Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es, jugadores de la América jugando con balones distintos al de la cancha. Las Águilas de la América son un club polémico dentro de las canchas y a veces también fuera de ellas. Hace unos días el equipo quedó eliminado de la liguilla, y aunque sus jugadores tuvieron un buen rendimiento, unas imágenes filtradas a un medio de comunicación especializado en temas polémicos, podrían explicar la razón, el motivo, el por qué les faltó tantito para dar el 100% ante el Pachuca en los cuartos de final. En las imágenes se puede ver a los jugadores Roger Martínez y Nicolás Benedetti, de 26 y 24 años, en una fiesta donde estuvieron muy pegaditos con exuberantes mujeres. El medio TV Notas conversó con un amigo de los futbolistas, quien reveló que Roger y Nico no fueron los únicos que asistieron a esa fiesta. TV Notas le dijo a la fuente, nos llegaron a la redacción unas imágenes de una fiesta americanista. Y la fuente contestó, sí, ya sé a cuál te refieres, fue el pasado 6 de mayo, era una reunión para celebrar que un día antes habían derrotado en el Estadio Azteca al equipo Portland Timbers dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Dónde fue esta fiesta? preguntó TV Notas. Al sur de la Ciudad de México, en una zona muy exclusiva del Pedregal. Ahí, entre todos, rentaron una casa para divertirse a gusto, porque hubo mucho alcohol y desenfreno. ¿A qué te refieres? pregunta TV Notas. A la fiesta llegaron unas mujeres muy guapas que iban con toda la intención de pasársela muy bien. Es lo que se ve en las fotos, dice TV Notas. Sí, pero quienes se lo pasaron de lo mejor con ellas fueron Roger Martínez y Nico Benedetti, aunque al final todos le entraron a la diversión. El periodista preguntó, ¿Las chavas eran escorts o amigas? Y la respuesta fue, no sé quién trajo a las chavas, pero Nico le pidió a una de ellas que se pusiera encima de él y comenzaron a moverse muy atrevidamente. ¿Y Roger? pregunta el periodista. Roger fue más allá y se bajó el pantalón y ella rápido agarró confianza con él. Como todos estaban tomados, la fiesta se salió de control. El periodista preguntó, ¿No les importó hacer eso frente a los demás invitados? La verdad es que estaban tan ebrios que no, pero te voy a contar algo. Roger y Nico no eran los únicos jugadores que fueron a esa fiesta. ¿Quiénes más fueron? También fueron Leo Suárez y Richard Sánchez, mediocampistas de las águilas, quienes estaban como espectadores, mientras a Roger y a Nico les hacían su baile. ¿Y ellos no tienen pareja? Roger tiene una esposa y un hijo, aunque no la exhiben redes sociales para poder hacer vida de soltero. Además, tiene una hija de una anterior relación con Jennifer Villalba, la misma que en 2019 lo acusó de no darle la manutención para su pequeña. Por su parte, Nico también tiene pareja, pero él sí la muestra en redes sociales. Ella es Carolina Granadam, y aunque no sé si ya se casaron o no, recientemente se convirtieron en padres. ¿La directiva de la América está enterada de la fiesta? preguntó el reportero. Para nada, los jugadores lo hicieron por su cuenta. Créeme, si en el club se hubieran enterado, ya les habrían puesto un castigo interno. Pero cuando se sepa, se les va a armar en su casa y en el club, donde tienen prohibidos este tipo de festejos. Una semana después quedaron eliminados, dijo el periodista. Sí, pero esta fiesta, como dices, fue una semana antes y no puedo asegurar que afectó su rendimiento. Nico no jugó y Roger metió dos goles en el partido de vuelta. Pero la verdad sí se pasaron de la raya, estando alcoholizados y sin importarles la sana distancia o su situación sentimental, concluyó la fuente. Previo a la fiesta que organizaron, los futbolistas asistieron a un asado en el club para cerrar filas con sus compañeros y concentrarse supuestamente para lo que venía. En una foto tomada ese día, se les puede apreciar con el mismo atuendo que llevaban en la fiesta. Es decir, en las canchas de la América comieron carnita de un tipo y en la fiesta, carnita de otro tipo. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te desea un buen día.